El especial ni que diga que lleva 4 matadas porque dale ver Lleva 2 no La pena, llevara una seguro Sin miedo al éxito wey, dale 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 Mábala, salganse Eh wey, no te vio wey Te mando wey, porcelanda wey Estás sola wey, estás sola pues Si? Ok Sona, 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 sona Sona, 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 sona Debe estén en medio bueno Los voy a estar esperando o que? El Snoopy wey, no depende de los Snoopy wey Snoopy, sácalo A la verga, no llevas ni 5 matadas wey Muchos wey se van a aventar no, son caídas Snoopy, cuantas matadas llevas? Tres wey Tres wey Entonces, para que estas jugando el albergas? Voy bling Dime, lo vas a sacar si o no? Si o no? Dime Háblame del chile Quiero que me maten y un pendejo viene pues Yuuu Yuu.. jabalivera Yabbali verga Que se pasa o que? Estas en un juego? Estas en el plunder? No contact ahí vas hermano pasa se atoro, se atoro, se atoro ah que idiote ese wey, adentro hay money adentro hay dinero wey toca debí haber inventado el Q-streak wey las bombas wey y la lobo? hacker hacker si, no 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 esta de paula wey pro ya wey, te cansa por una? ya pelate wey pelate para la parte aquí, aquí, aquí ¿qué es? tú vas y compras carlosita, te voló un ping-pong ya, salganse la verga está esperando como piruja o qué pues sí, güey no pueden se vale esperar como piruja ahora resulta ¿ya compraban el pase o no? abuelita, abuelita que chis lupi si, si, abuelo los lupi tienen dinero uff, están mal no, pero ya, a ver si puedo abrir el compartment no tengas miedo no, si no quieren, no, no hay pena tranquilo, aquí los veo aquí los veo aquí los veo esperame, esperame, esperame ya, vamos a ganar güey vamos a usar la verga no mames hay una caja güey, está arriba ¿sí o no? responde si, yo no voy a jugar con los compras los colombianos güey dale dale adivinado, el equipo enemigo está está encarando tu location llegame si no, pues los compras colombianos están disponibles ok ok si, está bien maletas güey y teos espérame, espérame ah ah es perfecto hola vale bye 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 que show ah bueno están estampeando ya lo vi ya lo vi, ya lo vi el perro y ya era el otro wey el coño mas yo no se puede jugar el este el de los zombies rata wey y los zombies que pedo wey no wey no puedo no se lee y lee no pinchecito ni para que te hagas el paro donde esta, donde esta donde esta para comprar esta aparatis o que pedo no paparazzi te estan queriendo matar wey o que pedo no wey no me están haciendo cosquillas no wey no me están haciendo cosquillas oh no vete para acá wey pero para que agarre la la corona wey para que revive el copo wey ya lo revive ya lo revive tu? si wey este para acá wey aunque viejos no ya ya mori aunque viejos ah ya me mataron wey no 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 mami me chico la zona wey dale pues a mena wey se de gallina donde vas wey ahí me voy wey dale pues a mena a mena wey a mena a mena wey a mena a mena wey te vas a apreciar wey yo se fue wey yo se iba a morir Juan mira aquí wey ah no no se muere wey no se muere wey Juan no se muere wey que te vida ok se asusten no Y a veces digo, no mami, ya está llorando Ya se puso a llorar En un rinconsito Dramático el niño Ya me imaginaba Estaba tirado en el suelo No quería jugar conmigo Payaso, payaso Vamos a ponerle dramático Ya en lojito Dramático, güey Ya me voy a jugar con mis Mis compas los cambian Pues no se cambian tan feo, güey Que bajo caíste, güey No se menean, güey No se menean, güey Denle Juan, güey, es el Juan que ahora está jugando, güey Ah, puto, Juan es jota, güey Ya, Juan, vete, güey Vámonos a la zona mejor ya, güey ¿Ya? ¿Ya? Sí, güey, porque Esos güey están de estar ahí abajo, compa Esos güey están de estar por ahí abajo Lo del otro lado O no, se lo chingó a la zona No, pero de todas maneras, güey Tiene que irse hasta allá, güey Estás muy lejos de la zona, Juan Te va a chingar la zona, güey Te va a matar la zona No, 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 no Todo está para allá, güey Dale vuelta a la Dale vuelta para allá de la zona No, se va para allá no va a comer la zona Amiéntate, güey, por abajo Del otro lado, del otro lado, güey Del otro lado, no Dale, no va a agarrar la zona ¿Dónde estaba el pinche bújero? ¡Ahí viene uno, viene uno! ¡Frente, frente, 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 frente! ¡Atrás, enfrente! ¡Sí, enfrente! ¡No, no, no! Ok, solamente tú chiquita. Pues tú, nada más de este ladrón. ¡Puérdate! ¡Puérdate! Este, este no sé de cuál sea, wey. Mira aquí. No estoy viendo, wey. Cuérdate todos. ¿Por qué? ¿Por qué el primero no se puede jugar, wey? ¿Eh? ¿Por qué el primero no se puede jugar? ¿Cómo así? No se entiendo. El de Zombies Life, dice. Oh no, ese es un evento que va a haber, wey. No manches, ya peinamos todo eso, man. Si, yo, puta. Ah, mami, yo me quedé de jugar una hora todavía. Pues tú entras tarde, wey. Allá estubes temprano. Ah, pues se la vea, ¿a qué? Te dije, pinche Snoopy, este osito, wey. ¿Qué, wey? Vamos por Warzone, vamos por Warzone. Ay, no, ya me voy a ir a dormir. Es que este juego está muy duro. No, wey. No, wey. Yo creo que no, no. No se lo descargaba, wey. Ah, sí. Tú me dijiste que no había descargado. Yo dije que estaba, wey. No se había descargado, wey. El de Lost había descargado, wey. El de Lost había descargado, wey. ¿Cómo sabes, wey, brujo? Tú dijiste, wey. Tú dijiste, wey. Ya me avisó, ya me avisó el Warzone que ya descargó. Ya no me acuerdo, wey. Estabas durmiendo, wey. Ay, 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 ay. Oso. Es Snoopy. Ay, ay, ay. Snoopy. Oso o Snoopy. Se la mamas, oso? Pues luego se la mamas, no importa. Ah, dices de la mamas o que? Yo me hinco, dices. Juan, ¿qué hablan? No, 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 no. Ya se filió mi nalga, ya. Se filió mi nalga. Se filió mi nalga. ¡Nosotó mi nalga! ¡Hijo y todo! ¡Nosoté a la verga! Estoy matado. No me diga... NOSOTÉ VIVIENDO. ¡Suscríbete al canal! 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 no me compre no me compre voy a ir a picar una puerta ahí a ver, mataron a mi compa mira mataron a mi compa va a montar a usted compa va eh va a montar a usted pues vamos vamos está en la casa güey no a la verga a la verga a la verga me bajaron a mi hermano oh sonda que mamada totalmente difícil que mamada lo maté el que lo mató pero el otro güey me mató a mi lo mataron no si se les dice todos juntos y no entienden quien fue el primer pendejo que lo mató no está el este no no al otro la C está a tu derecha está en medio güey bien en medio está está contigo está bien en medio 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 ah pues me bajaron lo que dije es que con puño voy a pelear Se llama Berta Un balazo y a la verga ¿Quién está en el mando? Claro, para mí te compagas el cordillito El petróleo tiene Tengo un carro por aquí, ¿verdad? En la tienda, me imagino No, alco pira verga con esta Aguátalo, mántalo No Está bien, pendejo Creo que se mete a la casa, ¿no? Ahí está Está bien No, pegue, más rápido Te queda Yo agarro el carro y lo mato No Dos, güey Compraron, ¿no? No Es amigo, yo creo No 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 No, hasta arriba, hasta arriba. La torre. No me hubiera ido, ¿no? No se me alcanza para dos, ¿no? Este es tu hija. Comprame este, güey. Comprame a mí, Juan. Todo el mundo está cagándolo, güey. Agua esta, güey. Están balanceando. Agua esta, güey. Adentro. 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 Y no hay nadie, güey. No, güey, entonces no. Ya me balancearon, eh. ¿Dónde están esos güeyes? Ok, ok, guarda, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! No te vayas, no te vayas En el morado hay uno wey, en el morado hay uno, son 100 pero wey Y acá vino para la zona Son dos wey Viene uno en la cuadrada, no lo uso, vengo Donde esta? En la cuadrada va uno Son dos wey, son dos wey ¿Cuál es la cuadrada? Aquí hacia arriba, donde voy yo De donde voy yo wey De donde voy yo wey La madre ya me bajaron wey Aguanta, 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 tirate wey, tirate, quédate Donde están tirando wey Donde están tirando wey Donde están tirando wey Ya lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo voy a ver Son dos Son dos F***ing fire Pero va a faltar uno eh Hijos de la verdad Son tres Yo maté uno Yo maté uno, yo maté uno Dos a los cuatro ya Que ya junte su delito y me pueden revir por favor ¿Qué culero? ¿Me quitaste eso eh? Dejen mis armas ahí Vamos a agarrar Ah? Estoy bien, estoy viendo oso Me andan buscando wey Si no quieres no me revivo pues Aguanta, aguanta No, no No me alcanza Dame dinero, dame dinero Dame dinero wey Dame dinero wey Oso Dame dinero wey Dame dinero Oso Este Gusano dale Dame, dame dinero gusano Gusanito ¿Dónde estás pinchoso? ¿Dónde estoy wey? ¡Vuelas! Ya llegaron Quédense ahí wey, cuidado Con esto que me tiene bien trackeado wey No hay nada Oh, espera Vamos por ti, vamos por ti, vamos por ti Un, un, un Uno, uno, uno Que inquieto Es que no le puedes dar de espalda ¿Dónde? Se salió fuera de la casa ¿Para dónde? ¿Para dónde se fue? Ahí está No, 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 no Por ahí debe de estar ahí en ese... No, está arriba, está arriba, está arriba ¿Dónde dónde wey? Ya lo marqué, ya lo marqué, ya lo marqué No, 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 no Abajo, abajo Abajo Lo bajé Eso es todo Hay otro arriba, ¿no? Sí ¡Vuelada, vuelada! ¡Vuelada! Ya lo bajaron No, no Yo bajé uno Destinación walked ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! Está bien hechadito Muerto, 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 muerto Tiego con el fin No me quiten mis armas, culeros. Son la basura, ustedes. No te quitan, no, mira, quitan mis armas, güey. Mira, ya donde estoy, güey. Carro, 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 les llegó a carro, les llegó a carro. Oh, esta madre no se puede revivir, güey. Adentro, adentro, adentro. Te compré, güey. Oh, thank you, man. El galoso. Oh, no, 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 güey. Me tiró una bazacazo, güey. ¿Cómo? Yo no, cómo... No, muchachos. ¿Qué te haces, güey? Mira, güey, seis, güey. Sí, güey. Este de ahí falta billete, güey. Por cierto, ¿de esta uno? Ahora sí es que me lo saco. No está dudad y tengo que... Vamos a ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, no. es el último juego para que no digan que no es ese va tenía unas buenas balas como tengo y la mujer apaga la luz el amor y 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 a la zona de la guerra enemigos de soldados incoming ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde? ¿Dónde, güey? ¿Dónde, dónde? Más información Vamos a ir donde caímos hace rato para ver el nook, hasta acá, güey ¿Por qué no? Está de piche este... Ahí va gente, güey No mames, está cayendo gente, güey No vamos a dar, no, 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 no ¡Vámonos, vámonos! Está cayendo gente, güey Sí, a mí me van a caer, al pozo No, güey, no Juega, juega, tú, güey Esto ya se abre todo por esto, güey ¡Ah, güey! ¡Ah, güey, perro, para mí, güey! No hit, mamá, güey ¡Estoy bien! No es buena idea, güey ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! No, no, dámolo, daquo ¿Por qué todos ustedes van corriendo como putos? Yo no quiero que me maten como... Y hay gente aquí, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! Si tu equipo tiene dinero, pueden pagar por tu salida. ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Ya, llega el chullito! ¡No quiero mi arma! ¡No salen, güey! ¡Ya me voy, eh! ¡Lo tengo dinero, viejo! ¡Búscale, búscale! Ya no alcanza, ya no alcanza. ¡Vayan a las cajas, güey! ¡A las cajas! Güey, es que no me madrean, güey. ¡Ya llevo gente, güey! ¡Llevo gente por atrás de ustedes! ¡Llevo gente por atrás de mí, güey! ¡No, güey! ¡Están lejos! ¡Están lejos de sus huesos! ¡Están por donde están los huesos, güey! ¡Están por donde están los huesos, güey! ¡Están mal, se mueve bien, cabrón! ¡Va para ti, o este hueso! ¡Va para ti, o este hueso! ¡No, o este hueso! ¡Está contigo, güey! ¡A lado está la corona atrás de ti, güey! ¡Sloopy! 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 ¡Tiene la corona, güey! ¡Están tal compa, no? ¡Están solo, güey! ¡La corona, güey! ¡Véganse, véganse, 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 véganse! ¡El de bolón, güey! ¡Remángalo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a desear al lado, sacan dos, güey! ¡Quedó! ¡Quedó! ¡Todos más, güey! ¡Súbete por arriba, güey! ¿Y el ojito dónde está, güey? ¡Ese güey corre como gallina! ¡Pendejo! ¡Está adentro ahí, güey! ¡Está adentro ahí! ¡No mami, güey! ¡Estaba del otro lado y marcaba ese lado, ¿no, güey? ¡Mmm! ¿Era? ¡No, lojito! ¡Pensé que tenía un chico de billete, güey! ¿Eh? ¡Ya! ¡Que compre, 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 compre! ¡Qué tal la verga! ¡Estúpido! ¡Eeeh! ¡Márcame una loop por año! ¡Una tienda, caral! ¡Una tienda! ¡Jajajajaja! ¡Ya voy a dormir, Juan! ¡Se toca tu cama! ¡Ya te está llamando! ¡Ya, ya, ya, güey! ¡Ya nomás veo con la tomata! ¡Jajaja! ¡Este, güey! ¡Este mamá! ¡Jajaja! ¡Nada, garganta, mamá! ¡Llegan bullying! ¡Papá! Yo que todo agarro el carro, los trofeos, los aplastos, los lucritos... ¡Yo te suma la mamá, así, ya se está bueno! ¿Ya? ¿Así nomás de rápido? ¡Sí! ¡Así no, güey! ¡Así no es bueno, pechano! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Aquí primero te lavan los dientes! ¡Pero tú ya los tienes lavados porque es de otro río! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso lo mató! ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Tú sí sabes! ¡Tú sí sabes! ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Te vamos! ¡Alguien ya los tiene arrosados, güey! ¡Todo arriba, güey! ¿Qué dices, oso? ¡Te me estoy llamando el arma, güey! ¡Ay, su mamada! ¡El culo está rosado, dice, güey! ¡Tienes rosado, dice! ¡Mire, mire, mire! ¡Dile, Juan! ¡Dile! ¡Márqueme una pinza! ¡Tienda! ¡Está marcada, güey! ¡Mira ahí! ¡El carro de Bolón, güey! ¡Vete en esas casas, güey! ¡Esas casas están... ¡No están bloqueadas, güey! ¡Agarra el carro de Bolón, güey! ¡No digas! ¡Velate, carnal! ¡Ey! 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 ¡Ey, hermano, cae! ¡Y el carro, güey! ¡Y el carro, güey! ¡Este, güey! ¡Madre! ¡Puro patrita! ¡Puro patrita! ¡Es una verga en su momento! ¡Y tu comida, mejor! ¡Ah! ¡No, pues! ¡Qué dijo, güey! ¡Qué dijo, güey! ¡Qué dijo! ¡Es un habitado... ...como, rintero, ah! ¡Corre, güey! ¡Porque la zona viene ya, eh! ¡Corre! ¡Vete a la otra casa, güey! ¡Corre! ¡Vete a la otra casa, güey! ¡Vete a la verga! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Arriba! 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 ¡Agárra el troje y le pones el carro, güey! ¡Ay! ¡Corre las armas, güey! ¡Corre las armas, güey! ¡Corre las armas, güey! ¡Corre las armas, güey! ¡Cerco! ¡En frente de gente, güey! ¡Márcame una puta...! ¡Tagging aid station! ¡Eso! ¡Vete a la otra casa! ¡Vete a la otra casa! ¡Vete a la otra casa, güey! ¡Ay! ¿Por qué se se parezca? ¡Ah! ¡Porque hay zombies! ¡Para allá, güey! ¡Como rueditas, güey! ¡Son los zombies! ¡Pero! ¡Pero te diría que no he comprado la calle, güey! ¡Pero creo que hay gente para allá, güey! ¡Garra los carros! ¡Más pequeño! ¡Para el poder! ¡Ahhh! ¡Así que caiga, eh! ¡No ves! ¡Sí que agarra y caiga! ¡Sélie! ¡Es risco de la verde! ¡Es risco de la verde! ¡The enemy took me, Palat, but we'll be back! ¡Sélie, plieguen, plieguen! ¡Hálo! No te lo dije wey No, ni uno wey, no Que pasoo, aonde va Sele, sele Nos vemos No esta y escucha wey, por favor Ok Se culio, no se culio Va a dormir enojado No manch No No, no 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 ¿Qué es lo que pasa? No vamos a la casa que en los tiktoks, me cagamago Esta es mi casa de nuevo No, 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 no ¿Extra de Trenwick? Watch the sky. Warm up's done. It's time to kick this off. Hostile dropping into the area. Watch. We'll be back at the area. Have you seen it or not? What? Battle Royale. There's a lot of gas. Get to the safe zone. They're there. What's going on? What's going on? ¿Han de ahí? ¿Estás ahí? ¿Cierto, no? ¿Estás ahí? ¿Bien? ¿Bien? Si. ¿Estás despejando a la AR? ¡Pero a la izquierda! ¡Pero! Atrás de ti wey, Snoopy Abre el temido, abre el temido Si, ah no, se muestran a él, se muestran Nooo wey Me esta frizando wey Se lo, con pura pistolita wey Como nada wey Si, no se lo que me hizo wey wey Ya se dieron? Yo no wey Si, ya se dieron Ya se dieron Hay que de volar, pero si no crees No, no se dieron Justi, no se dieron Enemiga, no se dieron F***ing hit Se mataron ¿Cayeron o no? Ya lo mataron, mataron a Snoopy wey Nos están matando cada rato ¿Dónde te rollo para acá? ¿Dónde te rollo para acá? Vamos, vamos Oh, valiendo verga, vino a matarme a este idiota Mátalo wey, mátalo wey Ayúdame, mídame Estamos bien, wey ya Mátalo wey, mátalo wey Ya, ya, estamos bien Ya sabes wey Salto de Torricón Man, no tengo ni balas wey Vamos abajo Abajo, abajo, abajo Atrás de ti wey Krodi Arriba de ti wey Arriba de ti wey Mátalo wey Mátalo wey Otro wey Otro wey, otro wey Otro wey, otro wey Qué idiota wey La madre Ya me vieron wey Ya me bajaron Arriba de ti, arriba de ti, arriba de ti Arriba de ti, arriba de ti Arriba de ti, arriba de ti No hay idea, no vayan al jardín Mucha gente acá No hay idea 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 Mataron, mataron No vayan ahí a entrar las armas Están cayendo muchos wey Vamos que ya llevo 7 matados Que relajes No hay idea ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? ¿Qué me ayuda? Muerte 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 Aplacha a su madre No hay idea 50, Remain No sé ni dónde caer weyah Donde quiera están dando la mano Aquí donde estoy yo No tengo ni arma o nada Si no ahí arriba Está el edificio No hay gente ahí wey ¿Hay gente ahí? ¿Hay gente o no? Yo no veo Sí, sí Mira, hay armas Paparazzi, paparazzi Ah, este wey está atrás, wey No se me mueva Este idiota me está matando al día Mucho, wey Váyanse para la zona ya, wey Que perro No sé, está o dojitos No sé, estoy No sé 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 ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Pueso? Que bueno No puedo ayudar Los varios Es un cargo ¿Eh? ¿Qué onda es siete? Dos, tres nomás creo Día Marte cinco ¿Qué onda? ¿Eh? ¿Es neta? Checando, checando, checando O que digas que no soy mentiroso No vine de la neta No vine de mentirosos Mira Se salieron, wey Me sacó el juego, wey ¿Qué pedo que pasó? ¿Cuántos mataste esos osos? ¿Siete, wey? ¿Siete o ocho, pero? Mil huevos Ahí dice cero, wey Este, wey ¿Dónde lo viste? Me saca la foto, wey Ahí dice cero ¿Dónde, wey? ¿Dónde, wey? ¿Dónde? ¿Dónde, wey? Jejejeje Se va va a ver, wey Que cero, caray En la neta no debe maté tres, la neta ¿Una fe? ¿Una fe? Chamele ¿Te salió otra vez? ¿Quién salió? Ahí estamos, ¿no? ¿No te crees? ¿No te crees? ¿No te crees? ¿El link? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...en la dirección hidráulica y en la dirección mecánica en cualquier... ¡Suscríbete al canal!